A pocas semanas de iniciar las actividades académicas en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y como respuesta al creciente aumento de estudiantes, el titular de nuestra Casa Superior de Estudios, Dr. Joao Maquera Ramírez, anunció que para el semestre académico 2024-1 aumentó el número de comensales para el comedor universitario. La política de nuestra universidad es que todos tengan las mismas oportunidades en su formación universitaria. Es por eso que se ha tomado la decisión de poder aumentar casi tres veces de lo que se daba anteriormente en el comedor universitario a través de la Dirección de Bienestar Universitario perteneciente al vicerector académico. Es por ello que con mucho orgullo puedo mencionar que estamos superando los 1.300 en este año de los 500 que teníamos jóvenes, ahora tendremos más de 1.300 comensales, para lo cual ya se están desarrollando las convocatorias correspondientes para que los estudiantes puedan postular a este beneficio que tienen los jóvenes de nuestra querida universidad. Este servicio beneficiará a 1.325 estudiantes, mientras que nuestras oficinas de la Unidad de Asistencia Social, Alimentaria y Deporte siguen proporcionando la orientación y recibiendo la documentación necesaria para garantizar la prestación de este servicio vital a los estudiantes universitarios. Cabe indicar que este proceso será hasta el 15 de abril y los estudiantes podrán postular en las diferentes modalidades. Si bien es cierto, el proceso de inscripción del comedor universitario ya empezó el 26 de febrero y va a finalizar el 10 de abril. Y también ya el proceso del cronograma ya se ha publicado, se ha difundido en todas las redes institucionales. Bueno, tenemos las modalidades de discapacidad, tenemos bajos recursos, tenemos subsidiado, ranking académico, deportistas calificados, elencos culturales, la modalidad de convenios, FENAMAT, FADEMAT y también la modalidad de salud. Para todas las modalidades, el requisito indispensable son dos aspectos. Tienen que hacer un pago de 5 soles al código 474 en el Banco de la Nación o lo pueden hacer en la caja de la universidad. Y la ficha de matrícula, que es para todos, de manera indispensable. Sin embargo, los estudiantes que están solicitando antes del 21 de marzo, donde inicia las matrículas, ellos pueden regularizar posteriormente. No hay ningún problema. Los nuevos ingresantes podrán postular solo por motivos de salud, tras una evaluación médica. Los ingresantes pueden postular por la modalidad de salud. Esta modalidad es exclusivamente para ellos, por bajo peso, anemia o TBC, previa evaluación del doctor. Este aumento de capacidad del comedor refleja el compromiso de la UNAMAT de mejorar la experiencia estudiantil y garantizar el acceso a comidas nutritivas y equilibradas durante la jornada académica.